Hello, Mari, Roa y Joaquín. Here are some of the corrections from today. Los caballos son animales salvajes. Horses are wild animals. Los caballos son impredecibles. Horses are unpredictable. Horses are unpredictable. ¿Cuál es tu equipo de rugby preferido? What's your favorite rugby team? Están arreglando el ascensor. They are fixing the elevator. Ella vive... Mi madre vive en el tercer piso. Mi madre vive en el tercer piso. Cada quince días va a Pamplona. She goes to Pamplona every fifteen days. She goes to Pamplona every fifteen days. And remember... Una mujer... A woman... A woman... Más mujeres... Women... Women... So the plural is women. Okay, for pronunciation we had... Great... Great... Bicycle... 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 Rugby... Rugby... And the sound of the month we had... vocal... Vowel... Vowel... Bobile... 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 Southeast... Vowel... South... hape... Huh... Throat... Throat... Song... Throate... Thro... ixtro... Thro... And... Both... Both... Okay. ¡Gracias!